Pepecita dorada. Me lanzó la pelota en dos segundos. No, sí, sí. Yo soy de pocas palabras, tú sabes. Es verdad. Gustavo, esa acción es más palabra. No, menos acción es más palabra. Ahí está Lazlo Kovac, Mónica Sánchez, Gustavo, bueno, por supuesto. Ahí está Erick Elera, Jorge Guerra. Mónica Sánchez. David. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenida, buenas tardes. ¿Qué esperan de este momento, de este regreso, de este instante que va a ser épico en la televisión peruana? El regreso de Al Fondo Hay Sitio. Es un día muy feliz, muy especial. Es un reencuentro entre nosotros y con ustedes que están del otro lado de la pantalla. Muy, muy feliz. Hemos encontrado que está intacta la alegría, el goce, la historia, los personajes, pero además que nos han pasado cosas estos años. Ustedes que nos miran y a nosotros que estamos aquí, que nos han hecho crecer y que hacen que este cariño y esta alegría sea más honda, más genuina. Así que estamos más que felices por reencontrarnos con el público esta noche. Mónica, la verdad que estoy segura que el Perú entero, bueno, y todos los países donde Al Fondo Hay Sitio es repetición y donde se repite, sigue siendo un éxito. Nueve años ininterrumpidos, siendo los número uno. Realmente han roto todos los récords de rating, la gente los extrañaba, cada uno de los personajes. Hoy se suman nuevos personajes y después de seis años, Al Fondo Hay Sitio regresa más firme y fuerte que nunca. Hoy es el estreno. ¡Vámonos! Hoy es el estreno más esperado de la serie con mayor éxito de la televisión peruana, Al Fondo Hay Sitio, que vuelve recargada de risas para volver a enfrentar a los Maldini y los González. Ha pasado tanto tiempo y siempre en la calle, me imagino, le preguntaban, como dice en la conferencia, ¿cuándo regresa al Fondo Hay Sitio? Todos los días. Un taxi y al Fondo Hay Sitio regresa, no regresa. Siempre me han preguntado. Dice, qué pena que ya no, pues. Qué pena que fue una cosa que se acabó. Y me dio mucho gusto cuando me convocaron para volver. La verdad que Francesco Malini es un personaje tan entrañable, ¿no? Y que la gente recuerde con tanto cariño, a pesar de todas las cositas que tiene, ¿no? Claro, no es un personaje querible realmente, pero sí la comprendes, porque es un ser humano con condiciones, con bondad en el fondo. Yo ando por ahí que decía que va a seguir siendo un viejo verde picarón, como usted, con una masajista. No, 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 sí, este, y a Martita no va a estar, va a haber una, una enfermera masajista. Sí, se va a llamar Elga y es un mopón, ¿no? Es, es, voy a seguir siendo el viejo verde, sí. A mí me gusta, ¿no? ¿Te quejo? No, que me voy a quejar. Al contrario, me quejo cuando no están. Siempre con su peculiar estilo. Precisamente Erick Elera, quien encarna al entrañable Joel González, fue prácticamente el gestor por insistencia de este esperado retorno. Que yo siempre le preguntaba ahí, yo, oye, algún día va a regresar al fondo del sitio, porque la gente me preguntaba muchísimo, siempre me lo han preguntado. El pollo gordo va a ser el punto ahora. Aunque ya se conocen quiénes son los ausentes, a este gran elenco se sumarán nuevos rostros que le pondrán mayor condimento a la historia, sin olvidarnos de los que ya conocemos y que esperamos con ansias. La Tere está como más abierta que nunca, con muchas ganas de divertirse, de jugar, igual no pierde esa esencia de niña que tiene, bueno, ya creció, ya es madre, ya se está atreviendo también a más cosas, quiere hacer su línea de moda. La Teresita no está buscando a nadie acá, ella quiere un jeque árabe. Eso está buscando, ella lo está diciendo, yo creo que lo va a lograr, pero la Teresita lo que se propone lo logra. Si hablamos de la Tere, no podemos olvidarnos del Juelix. El Juelix nunca muere. La Teresita es otra, está re que cheche, como dice el Juelix. Está hermosísima. Está hermosísima, ¿no? Ya fui, ya, ya fui. ¿Qué voy a hacer? Pues tengo que tener paciencia nomás, tengo que hacer cast. Vamos a ver, pues como estamos en un nuevo lugar, nuevo espacio, hay nuevos vecinos, ¿no? Por ahí tengo que, por ahí de repente encuentro algo nuevo. Ya lo sabe, desde este miércoles 22 de junio, después de su exguerra, el Perú entero reirá con Al Fondo Hay Sitio. Bueno, los invito a todos a ver desde este miércoles 22 Al Fondo Hay Sitio otra vez. Estamos recargados con muchas ganas de que ustedes nos abra las puertas de sus hogares, van a divertirse y ya saben, chuchuchu al aburrimiento. ¡Qué bueno! Eso, eso es lo que queríamos ver, esa chispa, esa alegría, la esencia de los González, la esencia de los Maldini y que regresen con fuerza y con todo. Gustavo Bueno, gran actor de nuestro país, primer actor. Está bien. Don Gilberto, lo vamos a volver a ver en las pantallas. Bueno, ya no está Doña Nelly, pero usted se ha convertido ahora en abuelo, ¿no? Así es. La Teresita ya tiene su hijo. Mi Teresita adorada. Me lanzó la pelota en dos segundos. No, sí. Yo soy de pocas palabras, tú sabes. Es verdad. Gustavo, esa acción es más palabra. No. Sí. Menos acciones, más palabras. No, más acción. Menos palabras. Pero muchachos, ¿qué cuentan con esa expectativa, todo este hype que tienen a través de las redes? Porque muchos quieren verlos nuevamente. Son años que no se ha visto el Fondo Hay Sitio en pantallas y ahora sabemos que hay nuevos personajes y otros también que se integran. ¿Qué podemos esperar en esta nueva temporada? Mucho, mucho. Bueno, los dos chicos que se han integrado, de los más jóvenes. Cuéntanos, cuéntanos, Gustavo. ¿Cómo se llama? Camine y Jorge Guerra. Además, Jorge Guerra es sobrino de Jorge Guerra, un gran director y actor peruano también. Claro, justamente aquí tenemos a Jorge Guerra. Aquí está Jorge. Miren, qué rápido la paso. Muy bien. Sé que obviamente tienen todo guardado bajo siete llaves, me imagino. Hay mucha expectativa y sé que ustedes también están haciendo lo posible para no adelantar mucho. Pero sabemos que aquí está Jorge Guerra, que ahora está haciendo Jaimito, por lo que tenemos que... Ha pasado un tiempo ya en este lapsus. Sí, sí. Sí, ahora quiere que le digan Jimmy. ¿Jimmy? Yo soy Jimmy. Sí. Ha crecido, ha crecido. Ha crecido bastante. Pero también hay ausencias, hay que decirlo, nuestra Nelly no está... Aunque por ahí estaba leyendo que estaban viendo la manera de traerla. Natalia Sánchez también. Ojalá, porque todo puede pasar. Pero también hay nuevas incorporaciones, nuevos compañeros que le van a dar brillo, luz y por supuesto sumar a esta serie. Vamos a verlo. Así es, mi tulita. La nueva temporada de Al Fondo y Sitio sí que está cargada de novedades. Sobre todo por algunos inesperados retornos, como el de Diego Moltalván, interpretado por Giovanni Cixia. ¿Dónde está la sal? Ah, aquí está. Qué interesante presentación. Pero esto no es sal. A ver. Mmm. Qué peculiar condimento. Mmm. Buenísimo. Tiene un toque amargo que realza todo el sabor. Tengo que llevarme un poco para analizarlo. Maravilla. Pero Diego no llegó solo. Con él ingresará todo el clan Montalván. Su hermana, Macarena, interpretada por María Gracia Gamarra. Y junto a ellos se suman dos jóvenes talentos. Franco Penano, a quien conocimos en la serie de Vuelta al Barrio. Lili, no dejo de pensar en ti. Por favor, regresa conmigo. Y a partir de ahora, se convertirá en Cristóbal Montalván y Karim Escander, a quien vimos en novelas como dos hermanas. Cancélala, porque yo no pienso irme a ningún lado. Soy tu cita de hoy. Quizás de mañana. Tal vez de aquí a la eternidad. Pero que en el fondo y sitio, dará vida a Alesia Montalván. Iván Queirolo regresa a las pantallas dejando atrás al profesor Rocha de De Vuelta al Barrio. Pero ahora eres humano. Y perdonar. Divino. Y usted, linda con la divinidad, señora directora. Y se convertirá en Pierre Micheliou. Y por el lado González, la gran revelación es este pequeñín llamado Rodrigo Barbá, hijo de la Teresita, Richard Wilkinson Jr. Por último, el entrañable Jaimito González. Esta vez, en la piel del actor Jorge Guerra Vice. Así que si quiere ver a todos estos personajes, la cita imperdible es esta noche, inmediatamente después de Esto es Guerra. Por supuesto, señores, esto es guerra. ¡Verdón! 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 ¡Hay sitio! Desde el miércoles 22 de junio, en América. ¡Al fondo hay sitio! ¡Craz! ¡Claro que sí! Hoy lo vemos todos. Al elenco que usted ya prefiere, al elenco que usted quiere, se unen y se juntan nuevos valores. Y Magdiel Lugas, que es lo máximo divertido. La Teresita Tula, lo máximo. ¡Más! ¡Más! ¡Ela madrina del amor, ya sabes, Rondón! Acá estoy, estamos felices, ya volvemos. Espérenos, 8 y 40. No, desde las 8 y media, ya estamos ahí nomás. Después de esto es guerra. Oye, dime, Laslo, David, ustedes van a seguir haciendo de las suyas este dúo buenísimo. ¡Hablen, hablen, hablen! Que me lo cuenten, por favor. ¡Hablen, que hablen! ¡David! Bueno, la chela nunca va a parar, ¿eh? A raudales siempre. ¡Siempre a raudales! ¿Sí o no compare? Tito, Tito. Tito. Bien, Helena, por favor, nada caliente. Y esas helenas, esas helenas se van a juntar hoy, dicen, todos, para ver el primer capítulo. Lo van a ver juntos, ¿es cierto? Así es, vamos a celebrar ese primer capítulo de estreno. Vamos a ir. Bueno, nuestras cámaras, aviso de En Boca de Todos. Eric, ¿cómo estás? Van a estar ahí captando todo. ¿Dónde van a ver el primer capítulo? ¿Acá en el canal? ¿Algún local? ¿Dónde van a estar? En algún lugar de nuestra hermosa ciudad, Lima. Ah, ya pedí. En algún lugar, sí, este, ¿dónde iba a ir? Recién se ha coordinado esto y para nosotros es muy significativo, como siempre, ver el primer capítulo juntos, ¿no? Así que tenemos que seguir con esa, con esa mística, con esa cabana. ¡Gracias!